¿En qué consiste esta secretaría, esta creación como secretaría a partir de estos días, doctor? Bueno, buen día primero y agradecer la invitación tanto a Andrea como a Gustavo para participar de este espacio, de este programa tan importante de la mañana. A ver, el Intendente ha decidido que estamos, digamos, en un momento en el cual ya estamos en condiciones de dar un paso en la estructura de la administración municipal, generando una nueva secretaría que se va a llamar Secretaría de Protección Ciudadana, que va a ir englobando distintas áreas, algunas de las cuales ya tenían, digamos, existencia y tenían su trabajo, que estaba de alguna manera ligado a la cuestión de la protección de los vecinos, como es el caso de lo que se conoce como la Dirección de Protección Ciudadana, que es el centro de monitoreo, básicamente, y todo lo que tiene que ver con el mapa del delito. Y, bueno, en esta oportunidad, digamos, hay una confluencia de varios factores que determinaron la necesidad de dar una estructura orgánica a esta materia y desarrollar una nueva mirada de aquí en más, un poco a propósito también de que estamos con la puesta en funcionamiento de la Policía de Prevención Local de manera inminente. Así que, en todo este tiempo, se han ido generando una serie de acciones. Si nos remontamos un poco históricamente, allá por el año 2003-2004, se creó la primera dirección de seguridad en la órbita municipal. Después se fue trabajando precisamente con lo que fue el mapa del delito de entonces. Años después vino la primera conformación de lo que hoy es el centro de monitoreo, luego su ampliación. También, hacia el año 2014, la provincia de Buenos Aires crea dentro de lo que la provincia crea, bien digo, dentro del ámbito de la policía de la provincia de Buenos Aires, una nueva superintendencia, que es la Superintendencia de Policía de Prevención Local, para que articule, digamos, la función policial en la faceta preventiva con los municipios, con lo cual, empiezan a aparecer una serie de responsabilidades que paulatinamente van cayendo, digamos, en la esfera municipal, y por lo tanto, se hace necesario tener centralizado en una secretaría que tenga una mirada global, digamos, de todas las acciones y de todos los programas que tienen que ver con la prevención y el control de la ciudad. Correcto. Bien. ¿Cuál sería específicamente, de la Majora, el rol del secretario, teniendo en cuenta, bueno, qué nuclea direcciones importantes, ¿no? Porque está tránsito, protección ciudadana, bueno, son áreas sencillas. ¿Cuál sería el rol específico? Tenemos, digamos, la secretaría va a tener una función básicamente de coordinación de todo el sistema, de todo el sistema de protección. Nosotros estamos pensando la secretaría con una concepción de la protección ciudadana en un sentido amplio, no solamente restringida a la cuestión del delito, lo policial o lo judicial criminal, digamos, por supuesto que es una faceta importante y que no la vamos a desatender, pero la protección ciudadana en las ciudades más organizadas del mundo, más desarrolladas, engloba una serie de agencias distintas que actúan interrelacionadamente, defensa civil, asistencia a la víctima, el control del tránsito, la seguridad del tránsito también es un elemento importante. Claro, bueno, yo ahí justamente le preguntaba antes del espacio de desayuno, ¿por qué lo que es la dirección de control vehicular entra de esto? ¿Cuál es el concepto? Y porque es una faceta importante de la seguridad ciudadana, no la seguridad en el tránsito. Entonces vamos a tratar de ir avanzando en un reordenamiento de todo lo que es el tránsito. El centro monitoreo hace un aporte central también para esto, porque muchas veces ha ayudado a esclarecer accidentes automovilísticos, aún en aquellos casos en los que no hay delitos. Un simple choque se puede esclarecer y poder determinar exactamente quién es el responsable en función del aporte que puede hacer una cámara de seguridad. Por lo tanto, esto nos indica que en realidad el centro monitoreo, que a veces lo ligamos casi instintivamente, intuitivamente a la cuestión delictiva, en realidad puede tener una proyección mucho más amplia. ¿Hay algún proyecto para optimizarlo al centro de monitoreo? Porque, bueno, hablábamos de la cuestión delictiva y justamente por ahí se han visto más imágenes de cuestiones que tienen que ver con accidentología que con momentos delictuales o, no sé, realmente no ha dado por ahí... O por lo menos no lo hemos conocido. A lo mejor ocurrió y no se ha dado a conocer. A ver, hay dos situaciones en esto. Es cierto que, digamos, a veces las que más trascienden son las que tienen que ver con situaciones de accidentes automovilísticos en donde no hay situación delictiva, diríamos. En la que tiene que ver con la detección de delitos, sucede que muchas veces no se puede hacer público, digamos, la captación, hasta tanto la investigación penal no tiene un cierto grado de avance, la fiscalía o la justicia toma sus primeras medidas investigativas, y en ese sentido, digamos, también hay que ser respetuoso de no ni adelantar, digamos, lo que podría ser el contenido de la investigación, por un lado, para asegurar su éxito, y por otro lado, también hay que tener algún resguardo respecto de las personas involucradas, porque podría suceder que finalmente no hubiera delito, digamos, o bueno, una serie de factores que no harían prudente anticipar demasiado la exhibición de imágenes. Por lo tanto, digo, tenemos en el Centro de Monitoreo un instrumental importante. Desde luego, y el Intendente ya lo ha anunciado, vamos a ir a expandir el Centro de Monitoreo, digamos, si el Intendente renueva su mandato, su condición de tal en las próximas elecciones, una de las propuestas es profundizar el Centro de Monitoreo, ampliarlo en capacidad de funcionamiento, en capacidad operativa, fundamentalmente expandir la red de cámaras. Estamos poniendo una propuesta, un objetivo de unas 200 cámaras en total, incorporación de nueva tecnología para el Centro de Monitoreo, como programas que permiten la detección de la frecuencia de, por ejemplo, que puede leer las chapas patentes de los automóviles, la frecuencia en que un automóvil se desplaza por un mismo lugar. Estamos muy lejos de eso, porque eso es tecnología importante, costosa, pero muy importante. Estamos con un objetivo claro de ir en ese sentido. Aquí lo que necesitamos es, tenemos que organizar el presupuesto, es un tema central. Una inversión importante. Exactamente. Pues una lectura automática de patentes que hace el equipamiento, y es, bueno, interesante. Acá siempre entra el tema de, bueno, el tema de me están vigilando, cuál es la privacidad, bueno, entiendo que se aplicaría solamente para delitos, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que el control del ámbito público, digamos, la circulación en el espacio público, puede ser controlada. Ahí no hay restricción. Correcto. Ahí no hay restricción. La restricción que tiene que ver con situaciones de intimidad, está más ligada a los ámbitos privados, estrictamente domésticos. Cuando uno circula por la vía pública, está expuesto a controles. Y, digamos, esto es perfectamente lícito, es constitucional, no afecta a ningún derecho humano, ninguna garantía constitucional. Seguimos hablando en el próximo bloque, pero decime que, contame quién te acompaña. No está en los micrófonos, está fuera de los micrófonos en este momento, pero va a ser un colaborador en la Secretaría, Tilió. Así es. Bueno. ¿De quién se trata? El doctor Martín Romano, que va a colaborar con nosotros en la conformación de la nueva Secretaría de Protección Ciudadana. Ha venido trabajando ya con nosotros en el equipo de la Secretaría Legal y Técnica. Y, bueno, ha tenido la suerte de ser nominada, digamos, para acompañarnos en esta nueva etapa en la Secretaría de Protección Ciudadana. Ya charlaremos con él también, oportunamente. Secretario, ¿te puede decir ya secretario o sí? Bueno, la semana que viene. La semana que viene, bueno. Próximo, claro, secretario propuesto de Protección Ciudadana aquí en la ciudad de Tantil. Estábamos recordando, esto es una intimidad en el corte, Andrea no lo sabía, pero con Atilio de la Majora fuimos compañeros de escuela en la escuela 2, en la primaria. Qué bien. Juntos hasta tercer grado, eso me lo recordaba él porque mi memoria es escasa y después nos separaron porque éramos cuatro divisiones. Fue todo. Éramos cuatro divisiones. Mucha gente. Recuerdo de la escuela 2. Buena gente. Buena gente. Buena gente. Y se ve que ha sido un semillero importante. Pero totalmente. Totalmente. Qué bueno. Bueno. ¿Había quedado alguna pregunta pendiente? No sé si no, yo tengo una. Se lo ha dejado pregunta pendiente, pero bueno, habíamos dicho esto, ¿no? Lo de lo que era la dirección de control vehicular que pasaría acá a la Secretaría de Protección Ciudadana y si hay algunos lineamientos específicos que se van a determinar para esta área. Bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? En esta mirada amplia que queremos darle a lo que es la protección ciudadana, hemos incluido diversas áreas que muchas de ellas estaban emplazadas en la Secretaría de Gobierno y que van a tener una mirada, un tratamiento distinto. En ese sentido, vamos a reunir dentro de la Secretaría de Protección Ciudadana, Defensa Civil, Asistencia a la Víctima, la Dirección de Protección Ciudadana, que hoy se llama así, que es básicamente el centro de monitoreo. Y, por supuesto, vamos a tener todo lo que es la coordinación con la Policía de Prevención Local que en poco tiempo más estará en funciones. No se movió la fecha, ¿no? ¿3 de septiembre? No está 100% confirmada. Es una fecha que está a definirse todavía. Sí, hay muchas posibilidades que sea el día 3. Bien, bien, bien. Me sumo a la pregunta que hacía Andrea. Bueno, creo que ella preguntaba por qué el control vehicular. Sí, a eso iba yo también. Bueno, en algún sentido, digamos, consideramos también que lo que tiene que ver con el control del tránsito hace a la protección y la seguridad de las personas. Digamos, no solamente lo delictivo tiene que ver con la seguridad. Que un tránsito sea más ordenado y que sea más seguro, por supuesto, protege a la persona en sí misma, protege sus derechos, protege sus bienes, redunda en una mejor administración del sistema de salud municipal. Porque, digamos, muchas veces accidentes de tránsito que conllevan heridos de gravedad, después, evidentemente, el hospital público tiene que hacer un gran esfuerzo en la atención del sistema. Por lo tanto, uno tiene que estar pensando ya no solamente en la materia central o característica de una secretaría, sino en el impacto que un mejoramiento en el accionar puede tener en otras áreas del sistema de gobierno municipal. Así que esto también es un tema que hay que tenerlo presente. Atilio, y dentro de lo que es, bueno, cada una de estas áreas, ¿hay objetivos específicos, por ejemplo? Estamos diseñando. Diseñando. Estamos diseñándolos. Algunos los vamos a poder empezar a implementar en el corto plazo, hasta que concluyamos este periodo de gobierno. Algunos van a venir, si el intendente, como todos esperamos, renueva su mandato como tal, para el próximo periodo. Pero diríamos que en lo inmediato tenemos la puesta en funcionamiento de la Policía de Prevención Local. El municipio ha adquirido cinco unidades, cinco móviles, para poner al servicio de la Policía de Protección Local. Allí estaría el coordinador trabajando con ustedes en la Secretaría. Exactamente. El coordinador, el trabajo puntual con lo que es la unidad de policía de prevención local se canaliza a través de una mesa de coordinación operativa que se integra por el jefe de policía de la prevención local, por el coordinador operativo y por el departamento ejecutivo que mi secretaría o la futura Secretaría de Protección Ciudadana tendrá la responsabilidad de estar ahí representando al departamento ejecutivo. Correcto. Así que ahí ese será, digamos, el núcleo de coordinación de políticas que tendremos la responsabilidad de hacer, digamos, exitosa la tarea de prevención o tratar de que sea lo más exitosa posible la tarea de prevención. Atilio, además está a decir que te vamos a molestar bastante. A disposición. ¿Eh? Claro. Porque, bueno, es un área obviamente muy sensible. Sí, y teniendo en cuenta también por ahí, no sé si en el presupuesto estaba previsto, ¿no? El hecho de que se creara la Secretaría y que ahora va a apuntar como una partida y una resignación en esto. Sí, sí, te lo comento, se los comento, digamos, el proyecto de creación de la Secretaría ya prevé que se autorice al departamento ejecutivo a trasladar los presupuestos que hoy están en ejecución de las áreas que hoy están en otras secretarías hacia la Secretaría de Protección Ciudadana. También hemos pedido al Consejo Liberante algunas facultades para poder reajustar algunas asignaciones presupuestarias para asignar más presupuesto en lo que queda del año a la Secretaría de Protección Ciudadana. Y, por supuesto, tendremos un trabajo de preparación de un presupuesto mucho más equilibrado, más acorde a la nueva estructura para lo que pueda ser el próximo año, el año 2016. Muy bien. Muy bien. Atilio, gracias por haberte molestado hasta aquí esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias y, bueno, éxitos. Sí, éxitos, claro. Claro, como viste y lo dicen habitualmente, si te va bien a vos, nos va bien a todos. Claro. Tenemos que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. A el doctor Atilio de la Maggiore, a partir de la próxima semana, Secretario de Protección Ciudadana. Andrea, con usted nos encontramos en un ratito en el pase. Pero cómo no. Saludos a Revillo. Un placer. Bueno, va a tener la oportunidad de saludar a usted mismo. Lo hago personalmente en nueve y media. Nueve y media. Le espera buen trabajo a partir de la semana que viene a Revillo y durante unos días. Sí. Bueno. Preparate, Revillo. Sí, va a pasar a mi compañera. Por supuesto, mirá, desde las siete y media, no, que antes, de seis y media a una y media. Varios que van a pasar ese privilegio. Divertite, Rodrigo. El compañero aquí Agustín. También. También el compañero Malvá. Están todos chochos. Bueno, yo me alegro por ustedes. Estamos chochos. Pausa, ya seguimos. Pausa, ya seguimos.